¡Manu, Manu, tú! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Toma, toma! ¡Cometelo, comete, comete, comete! ¡Cometelo! ¡No! ¡No! Muy buenas a todos, soy ExyDax y nos encontramos en un nuevo vídeo más de Minecraft y estamos en Team Skywars y nos encontramos con Gasta ¡Hola, DC! Con Masi ¡Hola! Y con Manu ¡Hey, qué tal! ¿Cómo estás? No sé cómo lo veis vosotros, pero hay que ganar, ¿eh? ¿Con los ojos? Hay que ganarlo, ¿eh? ¡Badun! Masi, por favor, sale del cuerpo de Manu Se ha marcado un Masi, tío A ver, yo no sé con qué veis vosotros, pero yo con los ojos, no sé, está la vida, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me callo, ya me callo! Bueno ¡Madre mía, qué Masi! Sí, 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 Masi, vas partiendo aquí su... ¿cómo decirlo, tío? Su... Su legado Tío, o sea, madre mía, tío, ya... ¡Voy dejando huellas! No, el que deja huellas sexy con esas que... ¿Tú quieres mi legado, eh, sí? Dime, dime ¿Tú quieres mi legado? ¡Hombre, depende! ¡Pues cógemela de lado! Es que sabía que iba a hacer algo así, pero digo, mira, para no dejarle mal, digo, venga A ver qué me dices, ¿sabes? Por pena, ¿eh? Madre mía No, golpea uno, no, tío Eh, la mesa, aquí, perfecto A ver, mesa crafteo, voy a pillar una por aquí A ver qué me toca Cuidado Me he quemado ya Eh, viene gente ya Me quema a mí el risqueto Ah, no, es el risqueto, vale, vale Espera, 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 espera Te voy a chocar, te voy a chocar ¡Vale, el risqueto ha chicharrao! Masi, ¿dónde estás? No, no, ya nada Nada, ya nada, ya Esto por aquí Vale, me sobran botas, ¿eh? Si queréis alguno Yo tengo justo Me han ganado unas botas Y pechar también me sobran Me sobran 26 botellas de experiencia Buah, me falta un diamante, justo un diamante, tío Yo tengo ese, sí, toma Vale, perfecto Para ti Muchas gracias Muchas de nada Esto por aquí Oye, sí, pero que suculento Vale Unos cositos de diamante pa' todo Yo voy full diamante, ya Yo también, ¿eh? Yo no Genial Lo que necesito son botellas de experiencia, creo Tengo yo 26 Toma Creo que nos están disparando Sí, eso está ahí No, vienen de los dos lados, ¿eh? Así que... Vale, Masi, ahora me tienes que dar comida Cuando puedas Se va a pedir un follón que no sabe ni dónde Por aquí Perfecto Buah ¿Os estáis haciendo espadas chetas? Sí Yo tengo una espada y golpeo uno Pero acojona, ¿eh? Lol Charmander, vas desnudo, tío Ya Por ahí he tirado una pecera de diamante ¡Que no viene! ¡Que no viene por un lado! ¡Que no viene por un lado! Vamos, vamos Venía, venía ¡Hasta luego! Dios Eh, comida, Masi Toma, toma, toma Perfecto ¿Alguien es una pechera de hierro pa' gangsta? A mí Sí, yo ¡Gasta, gasta! ¿A dónde vas, loco? Se la juega, pero se le va la pinza a este hombre ¿A dónde va? ¿A dónde va el resquieto este? Ahora Yo Mira A esto voy ¿En serio el resquieto se lo hace? ¡Corre, corre, resquieto, corre! ¡Que venimos! ¡Ks, ks, 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 ks! ¡Pa mí, pa mí, pa mí, pa mí! Ya no hace falta que vengáis aquí a hacer todo el ks, ¿eh? Bueno, a ver Yo me mataba a un desquietado muy bien equipado, ¿eh? Esto hay que decirlo Pero, pero ¿Os ha gustado o no? ¿Os ha gustado aquí? Mira, el Charmander, toma Esi Mira Dame una pecha de diamante Toma, Charmander, pilla eso Esi, mírame Esi, mírame, mírame, Esi ¿Los veis? Pues vamos a repartirles amor, ¿no? ¿O qué? Buah, vale, vamos ¡Por Exiii! Ese momento Ese momento ¡Por Exiii! ¿A dónde va? No, no, no Ya os estáis copiando de mí, ¿eh? Mira la juego, ¿eh? Mira, esi ¡No, no, no, no! ¡El gasta! ¡Charmander, no! ¡No! ¡Oh! ¡Explotó! ¡Charmander, arriba! ¡La lava, la lava! ¡Que nos la lían! ¡Lol! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con la lava! Se quema, se quema, se quema Bañita, bañita, mira Venga, venga A ver, yo soy un Charmander, ¿eh? Yo me puedo meter ahí perfectamente ¡Vale, Manu, Manu! Ahí, ahí ¡Que se va! ¡Oh, con la caña! ¡Con la caña le ha matado, tío! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡La lava me ha matado! ¡Eh, eh! ¡Toma! ¡Manzana! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Me muero, me muero! ¡Toma, toma! ¡Cometelo, cometelo, cometelo! ¡Cometelo, cometelo! ¡Noooo! 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 ¡Dame la mamón! Que no la tenía encima, tío ¡Ah, quema, por lo menos 30 segundos, tío! A ver No puede ser, tío No puede ser, tío El fuego a veces se buguea, tío Y encima que tenía signifugo en el pecho, tío Sí, sí, llevaba quemándome como 30 segundos, tío Toma, acá está Viste los pantalones de Manu Y un casco cuero que tenía Manu, también Ah, y toma Lo vas a hacer ahí La prolongación de Manu vas a hacer En esta partida O sea, tienes el espíritu ¡Oh! ¡Oh, la espada de Manu! Que yo quiero una fila de uno Que tengo golpe de uno Eh... Yo no la tengo No hay nadie por aquí, ¿no? Os han quemado No Toma Toma Una espada con la fila de uno Venga, espada al N Vale, a ver Me estáis disparando desde ahí, ¿en serio? Chaval, se van a enterar Vamos Cuidado Que se quema todo el puente ¡Cuidado! ¡Chaval, que casi me troleo el fuego! Ha desaparecido el bloque ese ¡Uy! Os están disparando, eh ¡Cuidado, cuidado! Dios, eh, si te están pasando las flechas Rosándote la oreja, eh Sí Así me caigo yo ahí Pero bueno, no quería decir nada ¡Se quemó, se quemó solo! ¡Oh, no tiró la lava! ¡No tiró la lava! Dios Que se que... A ver, voy a hacer puente yo ¡Sí, sí, sí! Venga, júgatela tú Mi madre, como se queme igual que yo Se va a morir, eh ¿Dol? Nos disparan del medio, ¿en serio? Mira, mira, mira ¡Cuidado, cuidado! ¡Gasta, mira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo disparan del medio! ¿Cómo nos pueden disparar desde ahí, tío? Es decir... ¡Gasta, cuidado! ¡No te mueras, no te mueras, gasta! ¿Qué? Mira, mira, los del medio ¡Tirad una flecha! ¡Tirad una flecha! ¡El que está haciendo puente! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! Vale, voy ¡Es y darle, por Dios! ¡No! ¡Se escondió! No me quedan flechas, tío A ver, es que estas gentes son pesados, eh No nos dejan ir Ni tampoco vienen ellos Entonces sigue a campear, ¿no? Vais mejores equipados que ellos Relax, relax ¡No, no, sí! ¡El del medio, el del medio haciendo puente! ¡No tengo nada, no tengo nada! ¡Toma! ¡No tengo flechas, tío! ¡Uy! ¡Toma! ¡No, mira! ¡Le he dado justamente ahí! ¡No me lo creo! ¡Lol! ¡Qué mala suerte! Tranquilidad Vale, tengo una flecha Esta flecha Le voy a matar con esta flecha, eh A ver si puedo Espérate No te cubras así No te cubras así Vamos a ver ¿Qué hace? Venga Pequeñín No, no Se tapa, se tapa ¿Qué haces, hombre? Que llegamos, que llegamos Bueno, a ver Estos de aquí siguen igual, ¿no? Vale, cuidado más, cuidado más Es que nos vienen de los dos lados, además Vale, un par de bloques más y llegáis, eh Ya no queda nada Vais a llegar, vais a llegar No A ver, cuidado más Me han aliado ¡Lol! Le están tirando flechas a la lava ¡Qué mamones! Dios A ver, a ver, espérate Esto hay que ganarlo, tío Y ese hombre sigue ahí haciendo sus cosas raras No puede ser Ha visto Da igual Si ese hombre cuando llegue lo van a estompear, eh Que no lleva ni pantalones ni nada ¡Espa empuje! ¡No! ¡Dios! Tío, además iba a lagarísimo Dale, dale, dale Está muerto, está muerto, está muerto Hasta luego Dos pa dos, dos pa dos sin camisa ¡Vamos, vamos, vamos! Ese también, perfecto Nos queda ese de ahí Nos va a tirar, eh Masi, cuidado con ese Cuidado con ese No lleva nada, eh Lo tenéis por detrás, eh ¡Venga, venga, venga! ¡Que viene! ¡Ya está muerto, está muerto, está muerto! ¿Qué hace? ¡Ya está! ¡Buenísima, buenísima! ¡Es nuestro, es nuestro! ¡Uh, a la lava! ¡Lol! ¡Venga, hasta luego! ¡Perfecto, perfecto! ¡El de atrás, el de atrás! ¡Volverá, atrás, volverá, atrás! Hay que matarle, hay que matarle ¡Venga, venga! ¡Matar al mamón ese! ¡Matarlo! ¡Venga aquí, viene aquí! ¡Venga, Axi! ¡Ya está muerto! ¡Uh! ¡Es que un profesional, es un profesional! ¡Vamos, chaval! ¿Tenía flechas? ¿No, verdad? No, bueno ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, 23! ¡Para mí! ¡No! ¡Pobre más! ¡Venga, venga! Tengo 50 bloques, eh De oro más y si tienes una manzana, ya sabes Tengo... Eh... No, no tengo manzana ¡Oh, espérate! No ha pasado nada Yo tenía dos, tío ¿Dos? Vale, a ver Yo estoy con gasta Ser puente al medio, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Está hecho, está hecho! ¡Está hecho, está hecho! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ir por el otro lado! Vamos a ir por la isla Que es un volcán literalmente Con lava y todo Sí Ahí está, vale Vale Cuidado Y están dentro, eh Están dentro Voy a comer, voy a comer Por arriba del mapa Y por ahí están ¡Lol! ¿Y qué se han metido ahí? Todo el salto ahí Sí, porque aquí dentro Hay una especie de casa Quiero ver eso, eh Vale, vale ¿Por qué se entraban bien? Gasta, ¿dónde están? Dentro Vale Yo no los veo, eh, Gasta A ver, un momento Tiene que estar por aquí ¡Lol! ¡Que solo queda uno! ¿Lol? ¿Es verdad? Han muerto todos Han muerto todos Han muerto, no sé Está en una isla campeando Espérate Bueno, campeando Ah, en una isla No está en el medio Entonces Está, mira Eh, salid, salid, salid La isla en la que estabais antes Abajo Es verdad ¡Lol! En la de... Volvete, volvete En la de... No, 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 no En ese puente, ese puente Ese, ese, ese Hacia la izquierda, hacia la izquierda Y ya está En esa isla está Rápido Está empanado Está empanado tirando cosas Sí, sí, sí Rápido, rápido Ahí abajo Ah, le veo, le veo, le veo Pobrecito Os ha visto Está ganadísimo, eh Os ha visto, os ha visto Le veo, le veo Espérate, espérate Le voy a hacerle el topo Cuidao que Hola, chiquitín Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao que tienes lava, eh Cuidao, cuidao, cuidao No No pasa nada, no pasa nada Gua, gua, gua A ver Vamos Vamos, chaval Sí Venga, GG Qué buena Y bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el video de hoy Tendréis los canales en la descripción Y bueno, ¿qué os ha parecido la partida a vosotros, chicos? Y se lo Hombre, qué bueno Los he matado a todos yo Y he llegado hasta el final Y si no llegaséis por mí, no ganáis Así que ha estado bien, sí Claramente Así que bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Adiós